En Nuevo Centro, el regalo de papá tiene los mejores beneficios. Del 12 al 14 de junio, disfrutá de Vamos los Jueves con Banco Galicia. Solo si estás inscrito a Quiero, sin canje, disfrutá de un 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Galicia. Y para clientes Galicia Eminent, un beneficio exclusivo extra. Inscribite hoy en Galicia Home Banking Opción Quiero y disfrutá este beneficio. Vení y llévatelo todo. Disfrutá Nuevo Centro Shopping.